Bueno, con Carolina Venegas, aquí en Costa Rica, por esta fecha FIFA, nos va a contar un poquito cómo se dio esto de Portugal y cómo has vivido esta experiencia. Bueno, sí, muy contenta primero de estar acá, del gane de hoy, y bueno, mi incorporación al equipo del Sporting Club de Portugal fue a través de un agente, también el entrenador, andaba en busca de una punta, vio algunos videos míos, mi agente me ayudó, tengo un agente francés, empecé a trabajar con él hace unos meses y bueno, salte de California a Portugal y desde entonces estoy muy contenta, estoy aprendiendo mucho y por fin estoy en un lugar donde me tratan como una profesional y tengo un trabajo de futbolista, entonces estoy muy contenta y también de venir a aportar lo que yo pueda aprender allá a la selección. ¿Y hablas portugués, no? Ufalo, sí. ¿Qué dijiste ahí? Sí, hablo, sí. Sí, hablo un poquito. ¿Te costó adaptarte a la liga y al equipo? Pues, siempre al principio es un poco difícil, pero ellos han sido muy amenos conmigo y con el idioma, las compañeras, no ha sido difícil porque me han ayudado, es un juego parecido al que se practica acá, al menos en la selección, el que se intenta hacer acá, que es juego de toque y demás. Algunas de mis compañeras ya han jugado con algunas de mis compañeras de la selección, entonces, hubo empatía desde el principio y el entrenador, el cuerpo técnico siempre intentó mucho ayudarme para incorporarme rápido y adaptarme rápido al equipo. ¿Cómo fue esa experiencia ya jugar Copa Europea? ¿Te asustó, te asustó un poquillo? No, era algo que yo soñaba, ¿verdad? Yo pienso que después de un mundial, tal vez hay cosas que no asustan tanto, pero sí había una ilusión grande. El Sporting está trabajando este año para volver otra vez a la Champions League y queremos más. Pienso que en mi equipo, si las cosas se siguen haciendo como van, pienso que el Sporting es un equipo que puede tener una muy buena participación en Champions League porque tengo compañeras de mucha calidad y es un equipo que trabaja muy bien. ¿Ya has alzado trofeos, verdad? Sí, mi primer trofeo, gracias a Dios, fue la Supercopa de Portugal, que le ganamos a Braga y vino súper contenta. Tenía muy poco tiempo de haber llegado y para mí fue un logro importantísimo. ¿Qué viene en Sporting? ¿Quieres consolidarte? Sí, sí, yo... ¿Por cuánto firmaste? Este año y otro opcional. Yo espero que todas estas cosas sigan saliendo bien y poder quedarme, pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? Lo más importante es ahorita esta temporada. ¿Cómo abrió puertas el mundial, verdad? Muchísimas. La selección, esta camiseta, ir al mundial, los premundiales, todos esos partidos, esos minutos que tengamos ahí, si se aprovechan, es una vitrina, nos abre muchas puertas a nosotros para poder ir al fútbol internacional. Gracias.